El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, hizo entrega de kits escolares en algunas escuelas públicas en zona rural de este municipio. Más de 400 niños de la zona rural del municipio de Dos Quebradas fueron beneficiados con kits escolares y tenis deportivos que fueron entregados por el alcalde Diego Ramos y Omel Carmona, secretario de Educación del municipio industrial. Se llevan ocho días nuestros niños y niñas de la parte rural, esta población es muy olvidada, definitivamente ustedes han podido percibir que no tienen ni uniformes, nos hemos comprometido también con los uniformes, los zapaticos se los estamos entregando de una vez y los kits escolares. El objetivo es incentivar a los infantes a asistir a las aulas de clase. No hay disculpa alguna del padre de familia o de la madre cabeza de hogar que no pueda mandar a sus hijos a estudiar porque no tienen de dónde. Entonces estamos llegando de una vez por todas, no a mitad de año. Lo que se trata es concienciar a los padres de familia para que manden a sus hijos al colegio. Los estudiantes apreciaron el regalo que les entregó su alcalde Diego Ramos. Muchas gracias y que muy amables y que vuelvan y que nos den muchos más kits para poder estudiar. Muchas gracias por darnos estos kits escolar y que gracias por venir, que gracias por venir, que lo llamo en el corazón y que lo esperamos aquí. Dentro de poco las instituciones rurales contarán con internet, así lo afirmó Mel Carmona, secretario de Educación del municipio. La verdad es que hemos tenido el 80% de conectividad desde el año pasado, pero el propósito de este año es tener 100%. ¿Cuál ha sido la dificultad? Ha sido dificultad de temas técnicos, de tipo técnico, porque algunas empresas no tienen señal. Pero vamos a indagar unas señales móviles que se están ofreciendo para mirar si podemos llegar a sitios como este en el Shakiro, que ha sido difícil traerles conectividad como una herramienta pedagógica supremamente importante para que los niños estén conectados con el mundo y con el conocimiento. Los pequeños agradecieron con una linda sonrisa el gesto amable de su burgo maestre.